Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal y voy a contestar un comentario, lo voy a leer, el comentario es el siguiente. ¿Por qué no puedo encontrar pareja? Tengo 41 años y ahora luzco más descuidada, vieja, me siento sola y sin ningún valor. Y yo pregunto, si vos te auto percibís, vieja, descuidada, que no tenés ningún valor, ¿por qué esperás encontrar pareja y que te valore si vos no te estás pudiendo valorar? Si vos no te amás, si vos no podés confiar en vos misma y amarte, ¿por qué esperás que alguien venga y te ame si ni siquiera vos estás pudiendo conectar con el amor interior? Por eso cuando se trabaja esto de no encuentro pareja, quiero encontrar pareja, quiero abrir la puerta del amor, la gente hace rituales hacia el afuera y hay que empezar a mirar hacia adentro, comenzar la magia por dentro y ver a dónde queremos atraer a una persona, queremos atraer a tal persona que nos ame y resulta que no nos amamos, no nos valoramos, tenemos la autoestima por el piso, no sabemos amar, no hemos hecho aprendizaje, ¿y qué clase de persona atraemos a nuestra vida? ¿Estamos vibrando bien para atraer personas en un rango vibratorio igual? ¿O estamos que no nos queremos, no nos valoramos y atraemos lo que venga y no importa que no nos valore, pero por lo menos tengo a alguien que me dice que me quiere? Entonces, si uno se percibe mal, se siente mal y además se siente culpable, porque es lo que no está diciendo la chica esta, la chica esta se siente culpable, uno no va a atraer o por lo menos suele no pasar que se atrae a un amor correcto, adecuado, profundo. Entonces, en vez de preguntarnos y sentirnos culpables por qué no atraemos el amor, más bien empecemos a trabajar en nosotros mismos. O la pregunta esa tiene que servir para ir hacia el interior nuestro y trabajar la mente, las emociones, los aprendizajes, especialmente las limitaciones que tenemos los seres humanos. Cuando mentalmente estamos programados para fracasar y decimos nunca me van a amar, nunca me va a ir bien, nos limitamos con nuestra mente, en vez de creer que todo lo bueno lo merecemos es posible y se nos va a dar con toda seguridad en la vida. Funcionar en otro nivel cuántico, en otro nivel energético. Y por supuesto a esto lo puedes acompañar con magia, con rituales, con baños de prosperidad, para atraer el amor de abundancia, de lo que tú quieras, de florecimiento. Pero ese baño de florecimiento, si es que tú quieres atraer el amor, tiene que estar acompañado por un florecimiento interno. Si hay, si está el invierno adentro tuyo, si hay frío, no te conectas con el amor, no te amas, no te valorizas, hay que reverdecer o hacer florecer el interior a través de determinados trabajos que cada brujo, cada yamán, cada sanador tendrá su fórmula, su herramienta para trabajar esto. Pero yo acá estoy intentando explicar algunos tips que hay que entender. Porque si la persona dice, tengo 41 años, luzco mal, estoy vieja y no valgo nada. ¿A qué persona va a atraer a alguien así? No, pero es que yo quiero que usted me dé un ritual que me resuelva este problema. Tu mente es el ritual, tu mente hace magia, tu mente crea la realidad. Si tú estás creando la realidad en función de sentirte que no vales nada, que no tienes ningún valor, no va a cambiar eso, vas a seguir atrayendo la misma situación a tu vida y vas a tener la misma insatisfacción. Ahora todo cambia cuando uno cambia. Todo se transforma cuando uno se transforma. Pero para entender esto implica el esfuerzo de ir hacia adentro de uno y no querer resolverlo siempre en el afuera. Es que si viene una persona y me dice que me ama, entonces yo me voy a sentir que valgo algo, Rodrigo. Pero es que tú te tienes que sentir que vales por lo que eres. Porque eres una persona, porque eres energía divina, porque eres amor. Pero no solamente tú decir, me amo porque alguien viene y me valora y me dice que me ama. Entonces yo me amo. O sea, me parece que hay que buscar quién es uno mismo dentro de uno y no que si alguien te dice que te quiere, entonces tú dices, yo me quiero entonces. Si alguien te dice no te quiero, no aparece un hombre o una mujer en tu vida significativo, entonces tú dentro de ti mismo no encuentras nada de valor. No puede depender tu autoestima, el que tú te sientes que eres, hacia dónde vas en el camino de la vida, el sentido de tu vida. No puede depender de que alguien te quiera o no te quiera. Yo entiendo que eso puede influir. Pero si queremos lograr que nuestra realidad externa, que en realidad no hay diferencia entre interno o externo o arriba o abajo, todo es una proyección de uno mismo. Uno atrae según el nivel en el que uno está vibrando. Tú quieres cambiar lo que le decimos al afuera, empieza por transmutar el adentro. Empieza por transmutar el adentro. Tú quieres que florezca todo afuera, hay que florecer dentro. Y hay muchas técnicas, muchas herramientas mágicas, yamánicas, de rituales, pero no es solo un ritual, es un proceso. Simplemente explico esto y espero que sea de utilidad.